En los últimos años se ha empezado a hablar acerca de muchos materiales que van a revolucionar el mundo, pero la mayor parte de ellos se quedan siempre en una fase eterna de pruebas y casi nunca acaban teniendo aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. Pues bien, hoy vamos a presentaros un material que no solo es un innovador proyecto, sino que incluso empieza a ser una realidad, los nanobrotes de carbono. Bien, a modo de introducción debéis saber que el carbono es un elemento a partir del cual se crean muchos materiales y muy novedosos. Uno de los más llamativos y sorprendentes es el grafeno, que con un grosor de tan solo un átomo es capaz de tener una resistencia enorme. Por otro lado, destaca también su capacidad para autoregenerarse o incluso su alta conductividad. Todas estas particularidades del grafeno permiten crear protecciones menos pesadas y más resistentes, circuitos mucho más veloces y otras muchas funciones. Pero ahora hablemos de los nanobrotes de carbono, un material que proviene de su hermano mayor, el nanotubo de carbono. Este es un material compuesto por moléculas de carbono que, como su propio nombre indica, forman un tubo con una forma geométrica perfecta. Fue concebido para que pudiera añadirse una capa de este material a las pantallas flexibles con el fin de convertirlas en táctiles, pero tenía varias desventajas, como por ejemplo su pobre conductividad, que hacía que el comportamiento de la pantalla táctil no fuese el mejor. También la fabricación era un hándicap, ya que para construir unos nanotubos de carbono tenían que pasar varios procesos de purificación y eso aumentaba considerablemente su coste. Es en este momento cuando, de la mano de una empresa finlandesa, aparecen los nanobrotes de carbono, que a nivel atómico son idénticos a los nanotubos, pero con una pequeña esfera adherida al tubo en la zona superior, creando una forma como la de la imagen. ¿Y qué se consigue con esta alteración? En primer lugar, una mejor conexión eléctrica, puesto que sus apéndices esféricos son muy eficaces a la hora de emitir electrones. En segundo lugar, una reducción de los costes de fabricación, ya que simplemente utilizando unos gases que contienen carbono, es posible obtener nanobrotes que al depositarse en una superficie plana, crean una película transparente. De este modo, tan solo es necesario un paso y no varias etapas de purificación como en el caso anterior. Eso sí, los nanobrotes de carbono aún tienen una carencia y es que no será posible utilizarlos en pantallas grandes porque perderían rendimiento. Y pasamos a hablar ahora de sus usos. La principal función de los nanobrotes es dotar a un objeto de funciones táctiles, así que con ellos se podrían incrementar los controles de un mando de consola o convertir el lateral del móvil en una barra táctil con la que, por ejemplo, subir y bajar el volumen deslizando el dedo por ella. Incluso se podría ir pasando las notificaciones en los smartwatches deslizando el dedo por la correa. Y cómo no, con los nanobrotes nacerían las pantallas flexibles táctiles, por lo que ya podemos decir que los smartphones 100% flexibles podrían estar más cerca de lo esperado. Y es en este momento cuando os pedimos vuestra participación. ¿Qué más usos se os ocurren para estos nanobrotes de carbono? Y no queremos dejar de comentar lo más importante. Los nanobrotes de carbono ya no son un simple rumor. Y es que estas láminas ya se han empezado a producir y algunos círculos comentan que en breve podríamos empezar a verlas en el mercado. Así pues, y sin lugar a dudas, parece que este material sí que puede ser totalmente revolucionario. Esperamos que os haya resultado interesante este vídeo, que lo compartáis con todos vuestros amigos y sobre todo, que os suscribáis a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!